algunas como partículas y otras no, como que algunas, o sea, eso de la semipermeabilidad entonces eso sí, que algunas sean capaces de atravesar nuestra membrana y otras no Muy bien Pero no sé si la palabra es hidrofílicas Va en la misma vía, ¿no? Y es que la membrana permite, por un lado, las cabezas son hidrofílicas es decir, que se quieren con el agua ¿sí? Mientras que las colas son hidrofóbicas, es decir, que no se quieren con el agua ¿sí? Y el calor Y entonces cuando las cabezas son, entonces, eso hace que en la parte externa pueda haber contacto con los líquidos, ¿no? Y eso va a facilitar que más adelante viajen a través de la membrana algunos elementos a través de corrientes de agua ¿sí? Pero que en el centro sea hidropóbico hace que se repela ¿sí? Como dice el dicho de la abuela, ¿no? Como agua y aceite que no se junte que es que nada pueda pasar del exterior al interior y del interior al exterior ¿no? Como el exterior y el interior es líquido de las fosas solamente pueden viajar en líquido entonces es impermeable la membrana es impermeable ¿sí? Pero hay unos lugares donde hay unas puertas ¿cierto? Y esas puertas facilitan que las cosas viajen de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro eso la hace semipermeable o sea es permeable por los canales las puertas se llaman canales ¿sí? Y donde no hay canales es impermeable ¿está bien? ¿estamos todos claros? Yo quería agregar una cosa pero es que no sé si me ves con la mano levantada bueno, nada yo quería yo quería también decir también decir también no te da la palabra bueno yo quería decir bueno, también eso de hidrofóbicas hidrofílicas pero también quería decir que pues eso hace que la membrana sea mucho más selectiva ¿no? como en el sentido de que hace que puedan pasar o no las sustancias y así como proteger mayormente como la neurona en general ¿quién? porque los canales son específicos para el tipo de sustancia ¿sí? o sea, por el tipo de canal no puede pasar otro tipo de sustancia muy bien ¿quién habló? María Juliana o sí, yo listo ¿había otra María con la mano levantada si no estoy mal? Gabriela cuéntame bueno, uniéndome a la idea que da María Juliana también pues en la lectura decía algo muy importante para todo lo que vamos a ver después de los iones y es que básicamente estos compartimientos de separación dividen tanto la constitución química como los diferentes potenciales eléctricos como para que no se mezcle todo con todo y en otra parte de la lectura decía que cuando esto se ve alterado se sufren graves consecuencias tanto internas como externas muchas gracias Gabriela entonces si tienes toda la razón vamos a ir por partes como para ir aclarando ¿sí? vamos por partes entonces primero la doble capa de líquidos permite que sea impermeable ¿listo? esto es una capacidad física y química ¿sí? no física bueno físico-química las proteínas hay varios tipos de proteínas como las vemos acá esta proteína tiene un hueco en la mitad un bórum ¿sí? entonces por esta proteína pueden atravesar sustancias con cargas eléctricas llamadas iones y es específico o selectivo para el tipo de iones entonces eso hace que la proteína también siendo selectiva ¿listo? entonces ahí ya no solamente es impermeable sino ahora va a ser a través de esas proteínas transmembranales llamadas canales semipermeable bien hasta ahí estamos es fluida eso genera un problema enorme 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 en el hecho de que sea fluida y es que si yo quiero hacer una slapsis y esta vaina es una latica y que puede ir viajando por todo lado pues ¿cómo hago para que para que haya un terminal axónico y una dendrita si las proteínas pueden ir para todo lado en la membrana en la dendrita ¿no? entonces necesito pifarla ¿cómo las pijo? con psicosito esqueleto entonces acá van a ver unas bandamios que me acogen estas proteínas y las pijan a un lugar para que no bailen para que no naden de lado a lado si no no podría haber sinapsis ¿sí? entonces miren la maquinaria tan abrumadora porque además necesito genes que produzcan las proteínas genes que produzcan los limpios genes que produzcan citoesqueleto ¿sí? y si ambiente que regule que me enciende y me apague los genes para que produzcan todo esto esa catena epigenética regulando el funcionamiento de esto y si llega alguna cosa para allá no puede haber neurotransmisión no puede haber sinapsis no puede haber ¿sí? hay una sustancia que algunas personas beben los fines de semana que llega y puede romper el citoesqueleto de los receptores de neurotransmisores estas proteínas las vamos a llamar receptores de neurotransmisores en algunos momentos ¿sí? y hace que cuando no está el citoesqueleto el receptor de neurotransmisor se hunda ¿sí? y si consumen uso alcohol más receptores se van a unir y va a llegar un momento en que eres insensible o menos o menos sensible a los efectos del alcohol tolerante y eso explica en parte la tolerancia al alcohol que se rompe el citoesqueleto de los proteínas de los canales que están fijados en la membrana y ya no puede haber sinapsis pero entonces también dispone para una gran cantidad de trastornos mentales como la ansiedad o como una epilepsia porque tienen los receptores gabaérgicos que son inhibitorios después les explico eso ¿bien? ¿qué más les iba a decir de esto? ah bueno entonces hasta ahí las propiedades de la doble capa de libido y las proteínas ¿no? si quieres pásalo ahora sí Gabriel ahora lo que está en un poco Gabriel es impermeable por estos lugares es permeable por acá por los canales y es impermeable ¿listo? esa semipermeabilidad permite que viajen a través de los canales corrientes que son literalmente corrientes en el sentido bioeléctrico pero también en el sentido de fluidos hay un fluido que está atravesando un canal y cuando un fluido atravesa un canal pues hay una corriente de líquidos ¿cierto? como con un río la corriente de río entonces acá hay líquidos que van pasando de un lado a otro y en ese corriente ¿se han viajado a través de un río? eso eso lo arrastra la corriente ¿cierto? esa corriente que arrastra a estas moléculas se llaman iones es cuando el río se lleva a los iones porque son moléculas cargadas eléctricamente no son átomos no son electrones o sea es diferente a la electricidad convencional porque en la electricidad convencional los cables hay lo que hay es un tráfico de iones ¿no? si ustedes ¿por qué podemos prender estos televisores y demás? porque son de iones no sino de electrones los electrones los que van fluyendo acá no fluyen electrones acá fluyen moléculas o agregas y las moléculas tienen carga eléctrica que puede ser positiva o negativa ¿cómo se llaman esas moléculas cargadas eléctricamente? sí, yo les pero ¿cómo se llaman si son positivos o si son negativos? cationes negativos ¿listo? cationes y anión ¿sí? hoy permitimos acumular yo creo que hasta 4 puntos en total ¿listo? entonces mirarse ahí para ayudarlos con los crisis antes del parcial bien cationes y aniones perfecto entonces pueden haber un flujo de iones positivos negativos o un flujo de iones negativos hacia adentro o hacia afuera ¿eso qué ocasiona? sí, es como una borina ¿cierto? siempre que hay flujo de moléculas eléctricamente cargadas va a generar aquí unos cambios electromagnéticos ¿cierto? ¿sí o no? y como son cambios electromagnéticos se pueden registrar o no la membrana va a generar una cierta resistencia las dos capas y acá una cierta conductancia eso ya le va a dar las propiedades bioeléctricas a la membrana esas que están acá ¿cuáles son las capacidades las propiedades bioeléctricas? primero capacitancia ¿qué es la capacitancia? es la capacidad es la propiedad de un de un sistema de almacenar entre comillas cargas eléctricas o energía eléctrica como los condensadores de electricidad caen los bordes ¿sí? entonces dado que este mecanismo la doble capa de líquidos y los canales y el flujo de iones permite almacenar más o menos cargas eléctricas ¿sí? o potenciales eléctricos ahora lo vamos a ver segundo ah bueno luego es que los canales se pueden abrir y cerrar haciendo que cuando se abran haya flujo eléctrico y cuando no no haya flujo conductancia como yo puedo abrir y cerrar los canales secuencialmente yo puedo hacer que los potenciales de membrana las señales se vayan transfiriendo de un punto a otro la membrana haciendo que haya una conductividad eléctrica ¿sí? segundo la membrana puede conducir potenciales bioeléctricos y lo tercero a través de abrir y cerrar los canales y el flujo de iones a través de estas corrientes puede generar potenciales eléctricos o señales bioeléctricas la membrana puede almacenar transmitir y crear señales bioeléctricas lo cual eso lo puede hacer cualquier membrana de cualquier célula de un animal vivo ¿sí? y en nuestro cuerpo pero las neuronas lo van a hacer muchísimo miles de veces mejor que cualquier otra célula por lo tanto la capacidad de comunicación y la complejidad de los circuitos que puede hacer una neurona es millones y millones de veces más complejo más avanzado que los que pueden hacer otras células como la piel la piel también conduce y demás pero no puede comunicarse tan complejamente como lo hacen las neuronas y eso cuando con muchos con millones de años de evolución nos va a traer a este punto a que yo esté acá dictando desplazgo si eso no funcionara no podríamos estar acá hablando o ustedes allá escuchan o no hubiéramos podido crear toda esta tecnología que nos permita estar así conectados gracias Gabriel más salud bien ¿cuáles serían los guiones que están viajando a través de estas membranas? pues básicamente son cuatro sodio potasio cloro y calcio tres cationes y un anión ¿cuáles son los cationes? sodio calcio potasio todos son de carga positiva ¿cierto? ¿y cuál es de carga negativa? cloro muy bien ¿en qué porcentaje están? ahí están por lo general cuando yo registro un pedacito de membrana que no está haciendo una función particular el potasio suele estar dentro el sodio suele estar fuera el cloro suele estar fuera y el calcio suele estar acá no está fuera el calcio es importantísimo que esté fuera de la membrana mientras que el sodio porque el calcio puede generar cambios en los procesos celulares como activar mecanismos de apoptosis ¿sí? ¿todos saben qué es la apoptosis? ¿qué es? el suicidio el suicidio de las neuronas es el suicidio es importante para el desarrollo muy bien algo más que me falta por decir de la membrana devolvete please yo les dije que por acá no pueden atravesar ninguna molécula ¿cierto? solo con los canales hay una excepción ¿sí? recuerden que la molécula está hecha de lípidos ¿sí? hay una serie de moléculas que también están hechas de lípidos es las moléculas pueden ser hidrosolubles o liposolubles hidro cuando se mezclan en agua ¿sí? como el tanque lípidos cuando se mezclan en aceite ¿sí? como el tíder como la gasolina ¿sí? por ejemplo la vida cotidiana por eso no tenemos tíder ni gasolina ni tanque en el cerebro pero de cuerpo si hay hormonas y muchos tipos de moléculas que están viajando por la sangre y por todo el cuerpo por el que está en el ambiente extracelular ¿qué? pueden ser hidro o liposolubles ¿listo? hay unas moléculas liposolubles muy importantes para nuestro comportamiento ¿saben cuáles son? hormonas ¿cómo? ¿qué tipo de hormonas? las sexuales por ejemplo los estrógenos testosterona ¿sí? y el cortisol que no es una hormona sexual pero también es liposoluble por lo tanto en general los neurotransmisores no pueden atravesar la membrana neurotransmisores como dopamina serotonina gaba y etc nunca van a atravesar la membrana pero ese tipo de hormonas o ese tipo de moléculas como el cortisol ¿qué es la hormona de qué? ¿saben? el estrés el estrés sí pueden atravesar por lo tanto factores relacionados con la sexualidad como el desarrollo de la maduración de la adolescencia o los cambios de la adultez ¿sí? por lo tanto el estrés son pueden atravesar la barrera en general que de las moléculas que atraviesan esta barrera si atraviesan también la hematocefálica y también la placenta y todo esto si atraviesan las barreras ¿a dónde pueden llegar? al núcleo y si llegan al núcleo ¿qué pueden hacer? ¿diene? ¿diene? no, porque también bien modular epigenéticamente lo que hemos visto ¿no? activar esa activa genes por eso es que el estrés y también todos estos efectos estos hormonas sexuales tienen tanto efecto en el comportamiento ¿saben? ¿por qué modifican? ¿por qué? porque sí pueden atravesar o sea burlan esta impermeabilidad a pesar de que no haya canales por ser liposolumne es la única excepción ¿listo? yo paro cuéntame ¿entonces esas pasan por los eh reales no? ¿no puede llegar a los ámbitos en este caso llegan por las en las líneas? pueden no o a través del torrente sanguíneo pero y salen de no necesariamente pueden también a través porque pueden todas las barreras todos también incluso los más también están hechos de líquidos pueden salir sin necesidad de que sean mediadas por por clias ¿pero por ejemplo los astrocitos puede ser que se paran de la mejorada del torrente sanguíneo que hay que pasar por ahí sí pero los astrocitos también están hechos de líquidos ¿sí? entonces es que puede ser que son tan potentes que principalmente le traes o ¿se